Me decías que vivas mía Me dejiste mucho que por taldito Me estaba creyendo en tus besitos Y me di de pata iba a hablar contigo Si me ha tenido en tu cariño Me dejiste mucho que por taldito Me estaba creyendo en tus besitos Esos ojos negros que me miraban Ya mismo los vi que me engañaban Me dejiste mucho que por taldito Estaba creyendo en tus besitos Y me di de pata iba a hablar contigo Si fuera creyendo en tu cariño Me dejiste mucho que por taldito Me estaba creyendo en tus besitos Y me dejiste mucho que por taldito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!